XT Buenas buenas mi gente de la Vaina Urbana Como se sienten el día de hoy Espero que super bien Ya ustedes saben Den like, comenten, compartan Y sobre todo Mándenle en este video a todos Sus compañeros, sus amigos Sus conocidos Que ustedes quieran que les interese este contenido Hoy nos encontramos Con el verdadero presidente Buenas tardes La tabla Mi gente, hola que tal Bendiciones para todos y cada uno De los que interactúan en esta humilde Plataforma a la Vaina Urbana Presidente Hemos hecho mucho contenido Hemos hablado de varios personajes Hoy quiero que usted me hable un poquito De este guerrero Lo minero Llamado Alocado 40 Cariñosamente En Biflow Artísticamente Bueno Vamos a indagar Sobre quien en vida fue José Ramón Ricardo Patiño Artísticamente En Biflow Y callejeramente hablando K.A. El Alocado ¿Cómo fue la niña de él? Un joven más Guerrero Lo minero Que indagó E incursionó Lo que era Avenida Callejera Que dependiendo Como uno la indague Y la camine Tiene su fruto Y su consecuencia En ella En esta ocasión El Alocado Tuvo su alta Y su baja Y su consecuencia A través De la Trayetoria Callejera Que él tuvo ¿Sabe? Un joven De un barrio De Lomina Llamado La 40 Un joven inquieto Con mucha chipa Tenía Esa doctrina Esa Esa inquietud De ser altita Tenía ese talento Pero primero vino De la calle Luego Fue incursionando En el altitaje A través de Una que otra Razón y motivo Incursionando Con lo que era El difunto cirujano Lo vimos mucho Con ese grupo Del muchacho de la fe Claro De esa Contemporánea De esa época Donde se vivieron Unos tiempos De guerra Y de una problemática Vía real Que en ese momento Uno no la entendía Como es Pero que hasta el día De hoy Han dejado su secuencia Negativamente Se han perdido Mucha vida En ese tipo De guerra Callejera Y barrial La cual La de él Y su hermano Fueron uno De las víctimas De ese tipo De hecho Callejero La cual Muchos seres humanos Hemos pasado Por ese tipo De contradicción En la calle ¿Cómo fue Que usted recuerde Su juventud En el barrio Con las otras personas Del barrio Bueno Como 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 su nombre Su apodo Lo dice El alocao Un muchacho inquieto Alocao Que tú sabes Cualquier cosa Te salía con una Alocada De ahí es que viene Su apodo El alocao Y el alocao El apodo De alocao Viene por Por su loquera Como ser humano Sus acciones Intrépidas Y vamos a decir En cierto aspecto Vamos a hablar Callejera Y sicariamente Hablando Porque el muchacho Tenía su chipa De calle Tenía tu valor Como dice Sí Como decimos La corría Tenía su La tiene La tenía ¿Usted recuerda Algún hecho Que él participó Que el barrio ¿Cómo te digo? Que 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 trascendencia Fue trascendental En el barrio Los raperos De Kildegato De Kildegato De Kildegato De Kildegato Alocao 40 De este lado Bloquecido Rata Este todo Todo el mundo Oh sí Hubieron Bueno La que La que más yo Empate con él Fue cuando Hubo una controversia Una problemática Con el difunto Chino Negro Y esa cosa Ok Y Y un amigo más Este está muerto También La cual Hubo un roce Con él Y él Puso en práctica Lo que era Sus habilidades Callejeras Ok La cual llegó A machetear Unos cuantos De ellos Un hecho trágico En el barrio Sí En el barrio De ahí vinieron Subiendo problemáticas ¿Tú me entiendes? Se fue agrandando Más la cosa Sí La cosa Ya habían Habían conflictos Con lo que era Un área Con la otra Pero dentro De esos conflictos Practicularmente yo He gozado De De un privilegio Y a la vez Una consideración Porque Yo he estado En el medio De todo De toda esa problemática Yo he estado En el medio Tanto de un barrio De otro O sea Cuando digo en el medio Sí Cuando digo en el medio Es tener Que estar como A nivel de intermediario De que De llevar La solución Ante la problemática Surgida ¿Me entiendes? Que en esos tiempos Las problemáticas Tenían Una validez negativa Inmensa Porque El joven de ese tiempo Estaba Más análogo Estaba alcaico Bruto Encerrado En lo que era La problemática No había esa libertad Que hay ahora De las redes El internet Que ya uno mata Tiempo ahí Eso es Eso eran los famosos Tiempos de aquí De los minas Que decían Que la gente De este blog Que no pueden Cruzar Por el Había Había Como te digo Había una Una incertidumbre El barrio La comunidad En general Los mineros Hablándose De un perímetro De San Vicente A lo que El bulevar Del INVI De la Venezuela A la Carretera Mella Ese trayecto Así Ahí había Un sinnúmero De barrios Que uno No podía Pasar al otro Y el otro Al otro Entonces había Impedimento De entrada De un barrio Al otro Porque tú Eras de un sector Diferente al otro Y esos sectores Tenían una problemática Una guerrilla Y eso lo transmitía Perdón De municipio A municipio Comunitario Con comunitario Se fueron Cultiendo Dentro de esa Problemática Hasta llevar Un extremo Tal Que se perdieron Mucha vida Y se perdió La vida Del difunto Saulo Que me acuerdo De lo mató El difunto Maracaibo Se perdieron Muchas vidas Se perdieron Diferentes vidas Que ¿Usted cree que Se pudo evitar Todo esto? Sí Se pudo evitar Claro Que se pudieron evitar Pero que cuando El destino Dispone Se pudieron evitar Y al no Poderse evitar Yo entiendo Particularmente Que la generación De ahora Debe de tomar Eso como ejemplo Para evitarse ahora Lo que no se pudo evitar En el ayer Esa pérdida de vida Que no se pudieron evitar Que se perdieron Esa vida Pues ya Tomalo Como una reflexión El joven de hoy en día De nuestra comunidad Luminense Y zona saledaña De De no darle secuencia A esas problemáticas Para poder evitar Pérdida de vida Que no se pudieron evitar Ayer Evitarla hoy En el presente Como Tratando De estar lejos De ese tipo De conflictos Presidente Como su nombre Lo dice Alocado 40 O sea Que del bloque 40 De allá De la De Lomina En ese bloque Hay muchos Personajes Tanto carceleros Callejeros Artísticos Que son de ese bloque Usted me puede mencionar Algunos De lo que eran Vamos a decir Amigos Socios Contemporáneos Que andaban Como era Alocado Si Ocuyaron muchísimo Claro Ahí estaba Ahí está Que tiene vida y salud Dios lo se va bendiciendo Ahí está Bloado Bloado 40 Si Ahí está Un pitota Mucha vida y salud Que está Ya Que Ahí está Melvin Hay unos cuantos muchachos Que Dios le ha premiado su vida Y hoy son hombres de bien Porque mira ese pitota Hoy él es un empleado del gobierno Él trabaja en la alcaldía Y dirige una flota De empleado Que yo lo veo Él pasa por mi casa En un camión de la basura Imagínate que esa vida de pitota Se había perdido Porque pitota no nos había notado No nos había estado dando Ese servicio Que le está dando a la comunidad Hoy en día Claro Ve Entonces pitota Se reénero Hoy en día Goza de una familia Y goza de un empleo Que él lleva el sustento A su familia Y a la vez Nos lleva Nos quita una responsabilidad A los diferentes hogares De la comunidad De nosotros Cuando Cuando él pasa en el camión Y se lleva la basura De uno que otro vecino Pues ya él no está aportando Al hogar Porque quien quiere Tener basura en su casa Entonces esos son ejemplos Yo te pongo Si pitota no se había quitado Quizás no me hubiera estado dando Ese servicio Ok Ahí está Bloado Que dirige El presidente De una parada De motoconcho Y le da un servicio A la comunidad A través del concho Porque tú mismo Te quedas en tu vehículo Y él te da un servicio De llévate Hasta una goma Una bomba Y ya le está Contribuyendo a la comunidad Claro Entonces esos fueron Uno de los Uno de los cuantos jóvenes Que tuvieron ese Esa sociedad De barrio Con él Y que ayer era mente Pero que Dios Le dio la oportunidad De ellos retroceder A pesar de De sus trompezones Que tuvieron Porque Tanto el mismo Pitota El mismo Gloao David Y un sinnúmero de ellos Fueron guerreros Que Que cogían su débol También Pero aprendieron De los débol Y hoy en día Son seres humanos De bien Sin embargo Lamentablemente El difunto alocado Tanto como su hermano Difunto docecito Dios lo tenga En gloria Lo perdieron La vida Trágicamente Antes de entrar En esa área Escúseme Presidente Primero hábleme Hubo un momento De subida Que el alocado Cayó preso Usted sabe Por qué El cayó preso Esa vez Siendo menor Siendo menor Pues Sí Sí Porque El cayó preso Lo llevaron Para Najayo Menores Yo Bebe flow Y en biflow Hoy Estamos aquí Para transformar Nuestra vida Obedecer Deberes Y reglas Del centro Esto lo haremos Con la ayuda Que nos ofrecen Educadores Y personal De seguridad Transformar Nuestra vida Y ser hombres Honestos En el futuro Esto lo haré Poniendo en práctica Las normas Y deberes Del centro Refresionar Y sacarle provecho A este centro Esto lo haremos Con la ayuda Del equipo Multidisciplinario Darme cuenta De los problemas Que hemos cometido En la calle Esto lo haremos Refresionando Sobre mis errores Cumplir mi sanción Salir transformado De arrepentimiento Esto lo haremos Escuchando Obedeciendo Los consejos Que nos ofrecen De educarme Salir con una mente Sana y transformada Esto lo haremos Aprovechando La clase Talleres Y deportes Que nos ofrecen Los deberes Del centro Estamos aquí Porque queremos ser Estrella joven Para brillar En el futuro Cuidar nuestra salud De los malos vicios Ser persona nueva Y transformada Bebe flow Y en mi flow De Najayo Pal mundo Hacia ese mundo Hacia ese mundo Coronada No le pare a Nina Coronada Que ahí fue Mira como Eso surge Que el cayó preso Siendo menor Pero entonces En diferentes Cárceles Penitenciarias De nuestro país Llámese La Victoria Quizás Si había menores Y decidieron Cuando hicieron La Jayo Hacer una cárcel Para los menores Entonces ahí fue Cuando sanearon Limpiaron La población De menores En las diferentes cárceles Y Se lo llevaron Para allá Para Najayo Ahí fue Que surgió Menores En Najayo La cual Él fue Uno de esos Reclusos Que inauguró Eso Incluso Mira El difunto Locau Tiene Un récord Carcelariamente Porque eso De Gilei Eso Ahora en los recintos Que eso Fue el que lo llevó Se cuenta Un poquito Si Él tenía problemas Problemas de calle Él sabe que estaba en la cárcel En cualquier momento Uno de esos problemas Le podía surgir Allá dentro de la cárcel Y era un chamaquito Que siempre estaba activo Entonces Como él va de otro lado Para ese lado De la Jayo Cárcel de menores Lo mandan para allá Él llevó su Gilei En la boca Ok Y fue uno de los primeros Que Y cuando él llegó allá Ahí está la historia Si me cuentan Que él implantó El respeto Implantó un respeto Con esas dos Gilei Eso fue De cirugía Para allá Presidente Hábleme un poquito Vamos a suponer Estaba preso Lo soltado Me imagino Que de ahí fue Que él incursionó En la música Fue Sí Cogiendo un poco más Ya el alocado No era ese alocado A la ligera Ya era como Un loco Me acuerdo Como él se le introduce Bueno Somos del mismo barrio Pero como él En ese momento Llega Al bloque Al funcionar Con el cirujano Es como te digo La inquietud De joven Y de tigre Callejeramente hablando Le hacía penetrar En uno que otro lado Porque aún Él teniendo problemas Oye Aún teniendo problemas Él de la 40 Teniendo problemas No Moesí Para el bloque 10 Él penetraba Porque él dio a demostrar Una gallardía De que Problema, problema Oye Oigan Aún sabiendo Que había problemas Él entraba A los barrios Pero que A él A él Ni a ninguno Se le marchaba Al menos que no sea Que se andara en problemas Ok Que dentro de los problemas Había un respeto Que eso es lo que ahora No existe El respeto Porque hasta dentro De lo ilegal Si hay respeto Las cosas salen Como si fuera legal Claro ¿Me entiendes? Entonces En lo ilegal Hay que tener más respeto Con lo mismo legal Y así sucesivamente Entonces Por Por el respeto Y la gallardía Que él tenía Él entraba A los sitios A los bloques Se fue penetrando Hasta que Penetró ese bloque Vio que ahí Él tenía esa vibra Que lo jalaba Hacia ese bloque Que era la música Y penetró con ello Ok Si Hasta le tenemos Como que Ahí hay un feature Entre él El difunto cirujano Y el fotel Ok Si Ya ahí era El nombre de Envi Flow Ya él tenía ahí Envi Flow El tema se llama No tengo para No tengo para Si Un tema que abunda Lo que es La vivencia De cada uno De ellos tres Los exponentes Que conforman Ese feature La experiencia vivida Que tuvieron Y cada uno Lo expresa ahí Presidente Usted me puede Darse ya Un breve recuento Cómo Surge Cuáles fueron Los motivos Que llevaron A la muerte De Envi Flow Alocao 40 Ahí surge La muerte Alocao viene A través De la pérdida De la muerte De su hermano Primeramente Su hermano Josecito Yo lo tengo en gloria Tuvo un conflicto Con otro Compañero Amigo mío Llamado Tim La batuta Que guarda prisión Por ese hecho ¿Qué pasa? Que Josecito Y Tim Discuten Tienen una Discusión Una problemática En la cual Se fue muy acalorada Y uno Sale al mace Para venir a buscar Otro Que Josecito Salió al mace Pero Tim Arrancó Por su lado También Y lo interceptó Ayer en la casa En la 40 En la 40 ¿Dónde estaban ellos Anteriormente? ¿Dónde surgió El primer problema? El conflicto Sale por la tablita Juan Pablo Duarte Calle Dí Antes de llegar A la tablita Que tú sabes Que en esos tiempos La tablita Se pone una población Que el público Llegaba Eso era cuando La tablita Se hacía como una cruz Una cruz Entonces El conflicto Salió de ahí Ahí vino Esa discusión Me acuerdo Que Tim Andaba Con sus familiares Hubieron palabras Porque hay palabras Que se salen De contexto Entonces Dependiendo A quien tú Se la diga Y como la diga Y vinieron Esas palabras De ahí Conflito Entre ellos El fin El fin que Tim le dio Problemas A Josecito Ya por el conflicto Surgido Y le quita La vida Al quitarle la vida A Josecito Cuando se pierde Una vida Señor Eso es lo más grande Eso es lo más grande Que hay en el mundo La pérdida De un ser humano Por eso Es que Dios Que la da Y la quita Cuando se pierde La vida De un ser humano Ya la cosa Se torna alquerosa El victimario Quien mata Inmediatamente Adquiere una mancha Que la asume La familia Y todo el que se rodea En cuanto a él Me explico Después que hay un muerto Ya la familia De ese matador Que le quitó La vida A esa persona Ya corre peligro De que la familia Del muerto Quiera tomar represalias Con la familia Del matador Por el dolor Que tengan Por la pérdida De la vida Entonces ya ahí Tim tuvo que marcharse A Juiz A evadir la policía A la policía Buscándole Porque lo acusaban De ese hecho Y en el trayecto De De esa Persecución Porque él Todo el tiempo Estuvo prófugo Por surge El conflicto De que está La venganza Claro De la muerte De Josecito Y quien más Que busca la venganza Que José Ramón Ricardo Patiño Que El alocado Sale en venganza De su hermano Hay que ser sincero El dolor Por la muerte De su hermano Tenga o no La razón De su hermano Ya hay una pérdida Y de su hermano Entonces Él tuvo siempre Ese Eso dentro Eso dentro Claro Y siempre tuvo A la A la ofensiva Detrás del matador Que en este caso Era Tim Todo el tiempo Tú sabes Demostró ese dolor Y ese sed de venganza Hasta que llegó A sabienda De él De Tim De que él tenía Tim estaba consciente De que él tenía Ese Ese guerrero Detrás de él Claro está Porque si tú Me quitas la vida Un pariente mío Yo Voy a tener Esa sed de venganza Desde a ti Claro Y eso pasó Entonces En este caso La vida Como habla así Para no tornarme Parcialita La vida Le jugó Una mala jugada A la locao Y Tim Le quita la vida A la locao También En esa En esa problemática Si El El a locao Como te dije Fue un guerrero Y ya con ese motivo De la pérdida De su hermano Esa sed de venganza Todo el tiempo Quiso Vese con su Con su adversario Y Nunca logró Ese objetivo De tenerlo Como decimos De dar la sorpresa Y como Hay tal historia Dice la historia Que dio la sorpresa Fue Tim Y lo sorprendió Y hoy en día Tim está pagando Por esa Esa dos muertes Lo acusan De esas dos muertes De la verdad De haberle quitado La vida De esos seres humanos Y está pagando En una caja De un otro país Fruto y motivo De conflictos Que se generan En uno Que otro barrio En esta oportunidad En el barrio Nosotros los mineros Como te digo La cual En esa ocasión En ese conflicto Se perdieron Esa dos vida Si Y por ese conflicto Hay vida Que no se han perdido Pero están detenidas Porque mire el mensaje Ok Se perdieron Esa dos vida Tengan O no la razón Se detuvo La vida Del hermano Tim Que está preso Pagando Esa pena Por sus errores Por ese rol Entonces ahí viene Que Tanto la familia De Tim Cambian de vida Al pasar Ese suceso Porque Como te digo Sabes La misma madre De quienes pasan Por ese Eso per cáncer Nunca vuelven A ser la misma Siempre tienen Ese sobresalto Y más cuando La madre Es irresponsable Sufren esa Esa pena Y ese sufrimiento De los hijos Malos Malos hijos De ese tipo De personas Que están pagando O pulgando Una pena En la cárcel Tú sabes Ya están Sin El calor Del papá Y eso Traen conflictos A la corta A la larga Traen conflictos Negativos Secuencia negativa Porque los mismos hijos Van creciendo Sea a los hijos De quien se perdió La vida Como del que la quitó Y puede Lamentablemente Pueden Que esa secuencia De nosotros los padres En un futuro Repollen En la descendencia De nuestros hijos Claro Eso puede ser A la larga Si dependiendo Dios libre Que esos muchachos Suban Con un rencor Tanto de quien Se perdió La vida Como de quien La quitó Y problema Que fueron 10, 15 O 20 años A los 30 Pueden ser Luis Dios libre Porque se puede El caso Dios libre No deseado Estamos poniendo Un ejemplo Para que el ser humano Tome conciencia De que a la hora De pasar Por momentos Como estos Recuerden La secuencia Que pueden venir A la actual De una manera Compulsiva Compulsiva Ejemplo Yo puede que le quite La vida A un ser humano O me la quiten A mi Dios libre Pero y mi hijo Al saber Que Pedro Me quitó la vida Y luego mi hijo Se peche Con un hijo De Pedro Entonces puede Repollar Y renacer En mi hijo Lleno de ira Porque Pedro Me quitó la vida A mi Que fui su papá Y mi hijo Y sin ira Con un hijo De Pedro Luego ya Del conflicto Nosotros Haber pasado Que para mucha gente Y eso pasó Pero viven Nuestros hijos Y eso son Las cosas Que hay que Reflexionar Y evitar Y evitar Porque Los padres De hoy en día Seremos los responsables De los hechos De nuestros hijos En el mañana Claro Porque vuelvo Y te digo Si yo cosecho Odio contigo Y tú le demuestras A tu familia A tus hijos Que tú me tienes Un odio Por mis hechos Que yo he hecho Contigo Tus hijos Transmiten eso Coño Porque saben Que yo Le he hecho daño A su papá Y a que su papá Cada vez que lo Lo promueve Y lo divulga Diablo La tabla me tiene janto Ese tipo me tiene janto Me está haciendo daño Entonces tus hijos Dicen Coño Lo sufren Y van creciendo Con esa ira Y ese odio Hacia a mi Porque ven Que yo le estoy haciendo daño A su papá Y eso son cosas Que nosotros los padres Tenemos que Catar Hoy en día En la vida de hoy Que la vida de hoy Se está viviendo Con mucho Rencor Ya tú te das cuenta Que cualquier conflicto Entre dos seres humanos Ya no llega Ya pasa de ello Antes tú y yo peleábamos Y el conflicto No llegaba a nuestro hogar Y ahora no Ahora yo voy para tu casa Adentro a botellazos Le digo a tu mamá Que te compre tu caja Porque yo te voy a matar Pero yo hace eso Yo dejo a tu mamá En para Porque yo le dije a tu mamá Que te iba a matar Y ya para tu mamá La vida de su hijo Corre peligro Y le dejo esa incertidumbre Esa doña Y cuando viene a ver La mata el corazón Por mi falta de respeto No, entonces ahora mismo Se está viviendo eso La falta de respeto Y la traición Al extremo Porque de sí Somos traicioneros Todo el que viene al mundo En determinado momento Ha traicionado Inconscientemente Hay otros que traicionan Conscientemente De que están traicionando A la gente Y a veces traicionamos Hasta con un comentario Ven acá Me pregunta ¿Y Natacha? ¿Estaba aquí? ¿Natacha no está por aquí? Y yo que la vi hace un ratito Te digo Ella estaba por ahí Hacia ahora Pero yo no sé Que Natacha No se quería Dejave de ti Y yo sanamente dije Pero yo la vi ahora mismo Por ahí Y ya yo estoy Traicionando a esa persona Porque la estoy tirando Para adelante Ella no crea Pero lo está haciendo Inconsciente No sabiendo De que estoy haciendo un daño Pero hay personas Que traicionan al extremo Sabiendo que están Traicionando a un ser humano Y eso se torna Muy peligroso Y esta falta de respeto Que hay ahora Presidente Para terminar la entrevista Le quiero hacer Una pregunta Luego de la muerte De eso de hermano De la 40 ¿Cómo se ¿Cómo se arregló? Vamos a decir Ese problema Entre La gente del bloque Del matador Con las muchachos De aquí De la 40 ¿Cómo ya? ¿El conflicto De la muerte De alocado? Sí, o sea Ya que ya Los muchachos De cada bloque De cada uno Ya Como dijeron Ya vamos O sea Le bajan las aguas Así Como decimos Esperamos la toalla Baja la marea Baja Al pasar Al pasar La primera muerte Que fue la Josecito Como te dije Él siempre emprendió La huida Él siempre tuvo Los patines puestos Como decimos Y pasaron tiempo Y luego que viene La muerte Del alocado Sí Pues mira que pasa Esta es una moraleja Y un mensaje a la vez De que La vida aquí Es como un restaurante Nadie le ha hecho Una fullería A un restaurante De un restaurante Nadie se va a impagar En la vida Se paga Con esto me voy a expresar No es que Porque Mi hermano Esté pagando esa muerte El hermano Tim Esté pagando esa muerte Es que Tengan o no la razón El que quita Y pone Dios Entonces ¿Qué pasa? El hermano Tim Andaba huyendo De una manera Que él estaba tranquilo A pesar de su De su problemática Él estaba en un ambiente laboral Estaba trabajando Y todo eso Pero hubo un operativo En el sector Donde él estaba residiendo Y él en trabajo Llegó para su casa Y él no tiene Él tiene su problema Personal Pero no con el operativo Que andaba Que era la dirección Y todo el mundo Salió huyendo Y dejaron una droga botada A él Lo agarraron En ese operativo Y lamentablemente Le pegaron esa droga Lo llevaron para la dirección Por droga Allá Se estaba Cuando una persona Lo detienen Viene un proceso Se descubrió De que Esa droga No era de él 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 enseñó Sus credenciales De su trabajo Donde él estaba trabajando Y de que Él acababa de llegar De su trabajo Él estaba A punto de salir De ese proceso Policial Esa investigación Por esa droga Que apareció ahí La cual le viene llegando Y se lo llevan a él Él estaba a punto Ya de salir De ese proceso Porque se estaba comprobando En el transcurso De los días De que esa droga No era de él Pero había una persona Presa Que sabía Que él estaba preso Y esa persona Salió Primero que él Porque estaba Por un operativo No estaba por investigación Un operativo Rutina Lo despacharon Entonces esa persona Hay que entenderlo También en la posición De que Esa persona Que estaba preso Era Era del alocado Ya que vivía en la 40 Y no de Tim Entonces dentro De la guerra Era válido De que esa persona Que estaba presa Fuera y llevar Ese mandado Oye El que mató Fue una notallita En la dirección presa Entonces Eso Le despertó La inquietud En la familia De alocado En esta ocasión Su hermana Porque ellos eran tres Dos varones Y una hembra Se perdieron Dos varones Pero quedó la hembra La hembra Tú sabes Su hermana Hay que entender El dolor De cada cual Hizo lo que tenía Que hacer Y fue a la dirección Y le hizo saber Perdón A la dirección A los oficiales Que llevaban ese caso Le hizo saber Que ahí había una persona De nombre tal Apodado tal Que le había quitado La vida a su pariente Entonces Hay que la dirección Entonces Le toma Esa Esa denuncia A ella Y cuando ella Le enseña El proceso Ya De todo Por la dirección Nacional de control De droga Lo que procedió A hacer Lo que tenía que hacer Al saber Que ya Ese Ese ciudadano Que estaba detenido Por su departamento De ellos Y al ello Comprobar Que esa droga En verdad No era de él Que él fue una víctima De estar en un lugar Indicado La hora no indicada Pues lo procedió Y se lo pasó A homicidio Como Una especie De ponzo pilato Bueno ya yo Me voy a lavar la mano Le dijeron A la familia De Tim Ya esto No depende de nosotros Porque nosotros Lo íbamos a despachar Porque el yerno Pero mire Lo que ha surgido Entonces la familia De Tim Entendió eso Y salió Ese proceso De homicidio En base De la hermana De la loca En contra de Tim Y ahí es que A Tim No apresan Y hoy Hasta el día de hoy Está pagando Esa pena Ok ok Presidente Eh Un mensajito final O si usted quiere Agargar algo más Referente al tema Yo le solto A todos los seres humanos Que han Que están viendo esto Y la van a ver Porque yo sé Que usted Le va a transmitir Este contenido A otra persona Para que cate El consejo Que queremos llevar De que No es que usted No viva la vida Que usted entienda Que debe de vivir Pero la vida Que debemos de vivir Es la mejor vida Que es la sana Y la positiva Se lo digo Porque yo viví La negativa Y la positiva Y entiendo Que la positiva Me ha dado Un mejor provecho Que la negativa Porque lo negativo Su nombre lo dice Es negatividad Por todos lados Le solto a todo ser humano Que en esta navidad Tenga un buen manejo Navideño Para usted Y con lo demás Esos son mis deseos Mucha vida y salud Que lo demás Lo busco yo Lo buscas tú Un saludito A todos Los suscriptores Que siempre están esperando Nuestro video Nuestro contenido La gente De todos los blogs Que se ilumina Del país completo Y las zonas Que están fuera De nuestro país Los dominicanos ausentes Compartan este video Lo den a la campanita Y tratemos De que este tipo De contenido Como le llegó a usted Usted se lo transmita A los demás No se diga más